Han podido realizar el sueño de tener la película propia. Estamos con su directora, Guillermina Lanfranco, quien nos acompaña. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermina nos decía que son alumnos de diferentes lugares, de Río Cuarto, de Córdoba, de San Basilio, que es donde se hizo la película, pero también de Jujuy, de Bariloche. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, vos bien lo dijiste, para nosotros fue un sueño cumplido, porque más allá de que estudiamos la carrera de cine y trabajamos mucho, muchos trabajos prácticos, muchos cortometrajes realizados durante la carrera, el hecho de encarar un largometraje fue un desafío muy grande, sobre todo a nivel producción. Si bien la formación nuestra apunta a poder hacer y a realizar cine, pensar en una producción y sobre todo este género, que es el policial y el suspenso, el que abordamos en Vestigio, nos pareció súper un desafío y además también en lo que es económico, porque tenía que ser una película que estuviera bien hecha y que se viera y los resultados estuvieran buenos. Estamos viendo imágenes. Estas son las imágenes detrás de escena, exactamente. Fue el primer día de rodaje, precisamente la primera escena, hace muchísimo ya, quedó tan lejos en el tiempo. ¿En qué año la finalizaron? Lo hicimos, arrancamos el rodaje en el 2015, enero, febrero y marzo, la primera etapa y en septiembre volvimos a hacer un par de escenas más, que nos habían quedado pendientes, hicimos el primer montaje y sentimos que faltaba un poco más de material, así que volvimos en septiembre de 2015 y el proceso de montaje y postproducción de imagen y sonido duró hasta principios de este año. Incluso el año pasado nosotros rendimos la tesis y después de eso le hicimos más correcciones, por supuesto con los aportes de los docentes que fueron nuestros jurados y también el aporte de los docentes que fueron los tutores de esto, de este proceso que nos acompañan desde el día uno. Vos decías que tenías preocupación por lo económico, ¿cómo solventaron los costos de la película? Y la película se llevó a cabo con el financiamiento económico de todo el equipo, que éramos nosotros los tesistas, nosotros cuatro, más otros tres compañeros que se sumaron para hacer su tesis de sonido, de otra carrera. Entonces éramos siete que poníamos aportes económicos y trabajo, por supuesto, y compañeros de la misma carrera que se sumaron con trabajo también en los equipos, para completar los equipos técnicos, fotografía, producción, arte y demás, que es vital eso. Así que fueron recursos propios. Todos recursos propios y la otra mitad del presupuesto para completar fue el pueblo, el aporte de San Basilio. Ay, pero qué maravilla. Económico, locaciones, catering, actores que se presentaron para hacer los papeles secundarios. Un esfuerzo mancomunado. Sí, por supuesto. Qué hermosa. Qué buena iniciativa. De hecho, fue declarado Patrimonio Cultural de San Basilio la película y de interés cultural por el revuelo que se generó a través de todo esto, ¿no? Porque imagínate vos que era la primera vez que se hacía una película en el pueblo y obviamente el primer día que llegamos, que desplegamos la grúa, que se vio ya en imágenes, la gente se acercó toda, así fue como todo el mundo se vino a ver qué pasaba. Esta gente va a esperar una escena, no sé, de Hollywood, de Steven Spielberg y en realidad era el actor que entraba a la casa, o sea, no pasaba nada en esa acción. Pero ya el hecho de tener toda esa gente. Ese despliegue tecnológico de recursos humanos, de actores. Y ya la claqueta y el decir acción para el pueblo que no está acostumbrado a una cosa así. A lo mejor en la ciudad sí se ve mucho más eso. Pero en un pueblo que no se está acostumbrado a eso y elegir la localidad para ellos fue muy valioso. Fíjate qué metáfora. Para un pueblo decir acción. Exacto. Y fue, bueno, cambiar el movimiento, el ritmo habitual, la rutina cotidiana de ese pueblo. ¿Por qué Vestigio? Vestigio en realidad el título refiere a lo que sería el rastro o la huella que deja, porque la historia trata, es un policial de suspenso, que trata de un personaje que aparece muerto en circunstancias dudosas y el hermano, o sea, el protagonista del personaje este que aparece muerto, vuelve al pueblo después de muchos años, ¿sí? Felipe, que es el periodista y escritor, para investigar qué pasó con él. Y por otra parte tenemos el otro personaje, que es un señor estanciero que vivió toda su vida en el pueblo, que desaparece su hijo, padre de sus dos nietos. También en circunstancias sospechosas. Entonces, Vestigio tiene que ver con esta cuestión de investigar las pistas y esas huellas que quedaron de ellos dos para llegar a la verdad. Bien. ¿Cuál es, qué esperan lograr ustedes con esta película? Uf, qué pregunta. La verdad que, por el momento, como está recién salidita, pasó toda esta cuestión, la vorágine de la tesis y de rendir y demás, creo que lo que más espero yo, por lo menos, el estreno ahora en Río Cuarto, para mí es como, tengo muchísimas expectativas puestas en eso, y la devolución del público. Yo lo que necesito, como cuestión personal, es la devolución de la gente, porque al fin y al cabo es para quien uno hace la película, más allá del sueño propio, de decir, bueno, pude hacer una película, era mi sueño y demás, yo necesito la devolución del público, las críticas, de decir, me gustó esto, esto no me gustó, qué haría acá, qué haría allá. Guillermina nos decía que en realidad tenía muchos nervios, quizás más expectativa que cuando se hizo el estreno en San Basilio. Claro, porque en realidad en la localidad de San Basilio es como un producto propio, pero aquí es como presentarlo afuera. Exactamente, ya es trascender un poco la barrera de, bueno, San Basilio era obvio, que toda la gente ya estaba ansiosa, y yo creo que fue también muy provechoso, porque fue a sala llena las tres funciones que hicimos, y la gente hasta el día de hoy la sigue pidiendo, pero bueno, traerla a Río Cuarto, que es una ciudad grande, donde hicimos tanto ruido también, con el estreno de la peli en San Basilio, mucha gente preguntando, entonces por ahí a mí me genera muchas más expectativas, más nervios, que incluso haber ido a rendir, a mí haber ido a rendir para mí fue un trámite, o sea, no estuve ni nerviosa ni nada, sí me genera nervios y expectativa el ir a estrenar la peli a distintos lados. Bueno, Guillermina, entonces fue la invitación, vamos a ir a acompañarte, tenemos que ir juntos a acompañar a estos chicos, directores, actores, que han trabajado fuertemente para llevar adelante esto. Sí, muchísimo tiempo, recursos, y mucho trabajo y mucha pasión, muchísima pasión de todos mis compañeros y los actores, así que invitamos al público, por supuesto, a que nos acompañe, muchísimas gracias a todos los medios por ayudar a difundir el cine independiente, y se pueden hacer muy buenas cosas con pocos recursos, y yo los invito a que nos acompañen y a que conozcan un poco el cine regional. Vamos a ver el teaser, ¿cómo no?, de este largometraje, que se llama Vestigio y que se estrena en Río Cuarto el próximo jueves a las 9 de la noche. Vestigio y que se estrena en Río Cuarto el próximo jueves a las 9 de la noche. Vestigio y que se estrena en Río Cuarto el próximo jueves a las 9 de la noche. Lo decíamos, este jueves a las 21 en la Sala Leonardo Fabio, ¿es la invitación? ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, así es. Para todo el mundo. Para todo el público. Bueno, acompañarlos entonces, que sea exitosa y de aquí en más, por supuesto, porque seguramente que la van a llevar a otras salas, no solo de Río Cuarto, sino de otros lugares. Y de otros vecinos, así es, que nos están... Gracias, Guillermina. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y los esperamos el jueves. Bueno. 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 ¡Suscríbete al canal!